todo que me preocupe naraki porque claro ya tú te empiezas como o sea yo igual estamos claro los dos o sea mira chamba sabes que yo no estoy para nada yo no soy nadie y ella me dijo no yo también yo estoy ah bueno estamos en sintonía entonces pero marico ya tú igual conversas y tal y venía y conversas invíteme que no veo a nadie yo tampoco entonces claro mamá huevo le dan eso estoy donde nace le dan esos toques técnicos y yo llegó un momento que ya le empecé a preguntar si mira chavo está bien explícame un poco aquí por dónde te pega a ver si echábamos porque yo creo que le esté a la cabeza contra un nuevo y ya entonces la chamba se me rebotó pues se puso si no me pregunte y tal bueno arrancate y dejaste de hablar o que no 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 yo le dije mira chama ah bueno mira ya a ti no te contaste pronto y yo le dije mira démoslo así porque también coño chame una hueona ni que tú fuese un perro yo no sé si tú estás con tu prueba que se te con la que tú andas ya está bien está bien que te lo coja una noche está pero si no es para comer yo tengo que saber quién eres tú por tu nombre por lo menos porque no sé coño chame te dan unos arranques que me preocupa que una noche esta te lance por la ventana si le dijiste así claro porque tú no estás bien tú te la haces porque eres porque te la haces sabrosita y tal y crees que te estás comiendo el mundo y tú no pasa la foto coño de la madre miguel si eres la dilla yo te pasé la que te guste y yo no me pasé no no esa no es la que me gusta ya tenés huevones mal hablao entonces de ahí nada marico y ya no puedo porque ya no se va a pasar el instagram en instagram tv 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 como es que se llama miguel campero la pasé a dilla ah bueno playing la tina privada ahora tibirá es ege por la mejía salvador es que es amiga de y a se la puede ahí ahora O.S. Juevita pegando la mano... Juevita pegando sus lagveremoso. ¡Vuera! O.S. Estaba con macuda que puede ser que hay tío Va a pasar A ver... Jajaja Tiene unos ñame de dedo viste De tus comentarios Bueno yo no le... Yo no le explico lo dejo marico Mamoco no le he chupo los dedo aunque sea No le he chupo los dedo Marico el huevo tuyo se ve pequeño en esa mano Y yo nada huevo ni ñame de mano que tiene Oye mano si Mírale Mamoco mirale el dedo A ver a ver Ya porque no la podemos pasar al grupo ese Porque Está ahí no huevo ni Pero de las manos ya Miguel me puso un curioso Mamoco mira como se tiene un celular con tres dedos Ya me imagino algo hasta normal Mamoco mirale el dedo anular El mismo dedo Mario Eso es lo que tienen en común Maldito No te lo pasen a ver No te lo pasen a ver También te lo pasen a ver Pues no huevo ni huevo para pasársela todo de una vez Pero me pasen a ver de la mano Esa se la pasen a ver Osea si un capturé de una sola foto Bueno Chamo entonces Estaba tosta el coco Bueno Chamo El Chamo tiene un problema entonces Pero lo mama o no lo mama No todo lo Chamo Mira la Chamo es burda de espina Porque aparte esa Chamo tiene 25 Llevo siete años Llevo siete años coñazo Mira yo saque cuenta tiene 25 Llevo siete años coñazo Osea ocho años Hace ocho años tenía 17 A los diecisiete A los diecisiete ya esta viajando coñazo Coño tiene un trago mas duro entonces Obvio Naraki yo despues me Claro me pongo a su lugar Osea Pero yo lo queria hacer con la intencion de ayudar a la marido de cine Claro Pero Vamos yo busquemos un psicologo osea Habla conmigo o si quieres con alguien Busquemos a alguien que te ayude pero Oye no te quedes con eso por dentro Porque vas a colapsar cualquier cosa Osea la dicha vida Tu te acuerdas Tu te acuerdas de esta marido? No se si la conocí Tu te acuerdas La reparación está terminada Ahora vas a desplazar a la zona de guerra Aunque Mario la unica cuestión que yo veo que le pueda afectar Es que le tenga de allá afectado Osea tengo una venena cabeza Pero tanto coñazo Porque del resto No veo como le afecta a eso No claro Naraki Lo que pasa es que también tu sabes que tu Marico La cabeza Pero Marico ante ciertas circunstancias 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 Reposición Real You got gas closing in fast Get to the safe zone Está bien que ella sufra Me explico Noo Marico el frigo Está bajando la temperatura O que te podes llorar O que te podes llorar O que te podes llorar Pero no tiene un calefactor hermano Esto es para vos Ha visto, ha visto Yayo mano Ha visto a Yayo y el Cuarteto Obrero Hay un cantante Ahí vienen los mamagüedos de estos Van a agarrar más de estos helicópteros Van a agarrar más de estos helicópteros Van a agarrar más de estos helicópteros Helicópteros Le tratamos de dar No le damos ¿Qué le estoy dando? Oye pero bata ahí No bájela bájela se murió Ya huevona Y ahí Zaku se cayó Esto es para vos Ahí está acá Ya no No Cómo me cagaron la vida Mira, mira Ta, ahí una No bájela Está ahí Voy Está ahí Vamos por eso O Ahora anita la pega Hola ¿Pueden el helicóptero, Naraki? Vaya, vaya, hágalo que lo haga feliz Aquí hay uno, Naraki Mira, uno salió de la estación de servicio acá Estas puertas aquí adentro están abiertas todas Uy, se va para arriba, se va para arriba, se va para arriba, para allá Ese tipo dijo, me lo maman ¿Qué es mejor que digan, aquí corrió? Ah, está bien Los ñames deben entonces a mí Ah, Marito, no puedo ver Estas mujeres... Tú tienes que equivocarte, Marito Si quieres... Si quieres ser un chico de huevo, ¿qué quieres? Si quieres ser un chico de huevo, ¿qué quieres? Si quieres ser un chico de huevo, ¿qué quieres? Aquí le voy a dar la puta No digas nada, huevo, nada No, no Dígalo, Naraki ¿Por qué sufrió el problema? ¿Qué? ¿Están hablando? Naraki, ¿está bien? Naraki, ¿está bien? Los niños que nacen son mujeres Dúselita Esto es para vos Friendly drop-back, headed your way Gas is closing in Acaremos 8 Almost over here No soñito nada Agarré un NPC que no son Dame el exacto Toma la MP5 Este es el problema que tengo El problema es que es la otra arma Es la otra arma Toma esa, agarra esa Es la Kilo Dame este Sniper, no era aquí Toma, dame el Sniper No era aquí, dame el Sniper Darí un piso, vamos a ver No lo veo Esa Kilo es buena A él le gusta repetir las cosas cuando lo vence Mira, mira Lo pegué mucho, lo pegué mucho Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Selego una Y me quedaron 60 balitas El equipo enemigo está registrando tu posición Uy, ellos agarraronlos acá Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo El bonte que yo via We need eyes in the sky UAB entering the AO Baja uno El otro está en la esquina atrás, Naraki y a ti El otro en el techo El otro está abajo No, el de Naraki está abajo o el de abajo Falta el de arriba Está ahí, Rossi, no, está ahí abajo Heading this way ¿Lo viste? Be advised, UAB is being mocked RTV for resupply Está arriba, está arriba No te voy a acostar a la lado Sí, está ahí arriba A ver, aquí se salgan las Las amigas Que rompí el chalet Está en esta ventana Lo bajé Lo bajé Oh, tenemos otro a la izquierda, ¿no? Aquí abajo, aquí abajo Aquí Tracing position ¿Está en el segundo piso? Sí, sí, no sé cómo llegué al segundo piso Ya sé, ya sé Enemí, UAV, overhead Bien, NASA NASA, me gusta Sí, magnito, NASA, Pernabona, el propio Yo te escondí en una esquina The Gaming Bear ¿Ninguno tenía balas por ahí? ¿O igual de arriba? ¿Está en este mismo? ¿Qué bala? ¿Qué bala es? Sí, estáis, man ¿Está en el segundo piso? No, es el mismo No, el mismo ¡Ah, salió algo así! Ah, entonces no eran eso Sí, era, sí era Hasta luego salió el otro lado Oh, lo he fijado ¡Suscríbete! 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 ¡Bonte, bonte! ¿No te escuchas más Mario? No, no, eso ha comenzado Tengo uno abajo Ay, está solo Está solo, ya va Voy ¡Mato! ¡Vente Miguel! Está en el hospital Yo me gustaría irme para el hospital No pues Esta es la otra zona Y después agarrar como que Me gustaría irme para el aeropuerto Si, 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 si... ¡Ah! ¡Vamos! 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 Tengo gente abajo Tengo gente abajo Tengo gente abajo ¡Oh, ya va ¡Vamos! 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 Sube, sube, sube ¡Vamos! Me agarro sin place ¡UUU fulfilled! ¡Bajé uno! ¡Devantame! Sí Pero no los veo, Maricuel levantado Está cruzando, está cruzando Llegando Está subiendo a la casa también Ese estaba cerca Ese que estaba cerca lo dejando de Maricu Ya? Qué guay eso Un celerer strike Torno No Yo creo que queda uno para aquí cerca Lo mataron a los perros Sí, yo maté Yo maté Yo maté yo Yo maté uno cerca El de uno Yo maté uno ahí, Maricu Yo maté uno Yo maté uno Yo maté uno Algo sobre Aquí hay malas armas Aquí hay de todo mierda Eh, Rosy, Rosy, Rosy Maricu, mira aquí Aquí Hay armas buenas Agarré la espina Y aquí también hay mierda Me da el tiempo de comprar plays Ay, yo te marqué, mira aquí Yo marqué allá Yo voy por eso Ok, dale Yo te puedo ¿Dónde vamos? Dame uno por lo menos Tomo, tomo, tomo No 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 Vamos a ir a la izquierda 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 Aquí hay un muerto Justo donde estoy yo, así que Maritón, no Tiene aquí arriba Mira Aquí hay sniper, también tiene sniper Sí, ¿Dónde están? Aquí, en el downtown En este edificio de la... Downtown Voy, 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 voy El de siempre Va a ser tan moviendo Target, right here Market, target Market, target 1,000 ahí 500 ahí Bueno, hermano Está abajo A ver si baja uno Salto uno aquí a la izquierda Heading this way Ahí debajo del puente Es para... Oscar Mike ¿Has pegado a alguien? Sí Es partido Pero él está... Una guía, una concieta ¡Ele ese! ¡Ele ese! ¡Ele ese! ¡Ele ese! Hostile! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí debajo del puente Había una vez que salió el duelo Sí, y aquí lo vi muerto Lo vi muerto aquí en la montaña Voy a comprar un Precision Ah, ¿tú tienes uno? A Mario le encanta comprar Me encanta Es que es mejor que... Es mejor que Cluster Es suyo Y sabes que L.U.A.V. Todo el mundo usa Ghost We're inside the zone Keep your eyes open No, no Me voy pa... Pa as tetas A ver qué paso No, ¿qué paso? No, no, ya va, ya va Espera de donde se ve La zona va hacia arriba, va a quitar la derecha Ah bueno no, pero esta demasiado Agarro este carro Esa mierda verde que marcaste que significa Había uno ahí que salió el Gula Estaba peleando por acá Aquí también hay uno ¡Saltó! 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 ¡Arriba! 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 ¡No se mueven Mario! ¡No se mueven! ¿No había saltado el tipo? Había otro abajo ¡Saltó ahora sí! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! El RP Cheleco adentro Hay otro aquí en la casa El enemigo está aquí ¡Baja el de atrás! ¡Baja el de atrás! Falta el de la casita pequeña Falta el de la casita pequeña Le pegué Te he puesto el de atrás El nuevo norte conmigo ¡No se mueven! ¡Me viste, me viste ! ¡Te he puesto el de atrás! Seguimos a matar, se mataron Mark some gear Vamos a ver si Mark some fire station Y conseguimos esto Parece que Para que tenernos uno Moving up Esto es para vos Lo viste Donde? El auto, el auto, la camioneta que esta cerca A la derecha? Si, 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 si Otro a ti Lo viste Lo viste Ahí, a la derecha A la derecha Lo viste Tira Tira Voy a Nasa para que les lance preciso Cura Tira 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 Máscara de gas H Alan Enemies UAV Overhead Me denla plata la que no vayan usar Ah bueno, denme cadernos será Dropbox Porque yo no tengo nada No tengo dos mil doscientos Ahí está, ahí está el dinero Ya compré un quesito No, no, no me canso, ya me fue Esto es para vos No se nace Coño, pero que me ponga nerviosa, mano En serio, ya oí vos Deja saber el culo porque le ha pegado a los dos Están a la derecha, están a la derecha cerca Voy para acá, para esta copita aquí Markup, moving No, 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 no Yo creo que deberíamos cruzar de una vez hoy ¿Estamos como por acá? Me asume y no voy No sé, solamente si están acá Llegó esa camiseta allá Llegó Cayó un lorado de este lado Yo creo que Gas station por ahí Cayó otro lorado, después del TV station Cayó alguien, está cayendo este, mira Este, este Uff, está buen shot, güey Cayó dentro del TV station Cayó dentro del TV station Cayó uno, cayó uno Cayó uno Cayó uno Hay otro detrás de esa puerta Hay otro detrás de esa puerta Aquí está uno Hay otro detrás de esa puerta Hay otro detrás de esa puerta Hay otro detrás de esa puerta Se fue a esa... se fue a esa... Se fue a esa dentro El de que está en la caja, lo mataste? No No Está ahí agachado, como un homosexual Si Hay uno detrás, lo veo Tuvió el segundo piso, tuvió el segundo piso Ahí te lo bajé Por aquí, por aquí Arriba, arriba, arriba El chaleco, muerto casi Quedaban por lo menos dos Un ruso Lo bajé, lo bajé, lo bajé Ahí está el otro Está el otro Lo bajé Lo bajé Ya ¿Por qué? Voy por mi florao Tengo balitas No mataban a nadie ¿Es que entro? No, pero... ¡Compeando al maldito! Ahí Quedaban dos por lo menos, quedaban dos Tres creo Alianza con el airstrike ¡Venga! 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 Muere uno solo ¡No muere uno solo! ¿Por qué perdemos la colina? Ya venganse. Ya venganse, que necesito balas. Ya los vi. Quedan 3 team además de ustedes. ¿Dónde lo viste? Ya lo bajé. Aquí Mario Mario Mario, aquí. Ya va que marico, tengo aquí también. Por él elegí a la NASA. Que son el equipo ese y el equipo de front-end, mira. Ya, ya maté. Quedan, quedan. Bajala, bajala. Yo les llego a ese. Ya queda otro team. Es que están perdiendo. Yo les llego a ese. A la izquierda hay uno, NASA. Encárgate de la izquierda que es uno solo. Se están peleando, se están peleando. Ni siquiera se van a estar. Están acá, están acá. Están acá, están acá. Muévete, no, muévete, muévete. Quedan por lo menos otro ahí. Ahí maté. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno, no digo nada. Primario objetivo completo. Good work out there. Ya. Ya, todo bueno. Voy a montarla por YouTube. Relajado. Gané cuatro hoy. Así que estamos, estamos buenos por hoy. Papá, no creo que te ayuda. Vamos a chicharte en full to reality en el Twitch. Ahí está, full to reality en el Twitch. Sí, ya en las redes sociales. El osito gamer en YouTube e Instagram. Like, share, unshare. And subscribe. Lo único malo, lo único malo de estas partidas que yo monto. Ahí está. Que no juegas nada, NASA. Coño, no. Ah. Quince que para Vultor. Quince, relajado.